Con esta discada norteña vas a sorprender a todos en tu casa. Mi nombre es Blanca y hoy vamos a preparar una deliciosa discada norteña que está riquísima como para limpiar el plato. Ideal para una comida especial o simplemente para un almuerzo. No te pierdas el paso a paso y comencemos. Y por aquí te muestro los ingredientes que vamos a usar. Como puedes ver por aquí tenemos los chiles pepper. Tenemos chile verde, tenemos rojo, amarillo, cebolla, chiles jalapeños. También tenemos los habaneros y el jalapeño para la salsa. También tenemos longaniza, tenemos una poquita de sal. Tenemos camarones, tocino, hot dog, jamón. Tenemos una cebolla morada. También tenemos una pechuga de pollo y carne de res de ribay. Y mientras estamos por aquí colocando el aceite, te quiero invitar a que te suscribas al canal Cocina Latina con Blanca. Aquí encontrarás muchísimas recetas fáciles y bien ricas para que las prepares y las disfrutes. Y como puedes apreciar, por aquí empezamos con el paso número uno. Y estamos aplicando longaniza, una libra de longaniza. También le podemos agregar chorizo, chorizo o longaniza. Esto ya va a ser a tu gusto. Para que le dé un sabor bien rico y delicioso a esta deliciosa discada norteña. Como su nombre lo indica, está preparada en una base o en un comal grande. Especialmente para estos platillos. Pero como puedes apreciar, yo no lo tengo. Pero aún así, lo podemos disfrutar. Ya que yo lo estoy cocinando por aquí en un quemador. Aquí en una cacerola. Pero de todos modos, se los garantizo. Esta discada norteña les va a quedar, pero bien riquísima. Porque cuando lo preparamos en esta casa, vuela, vuela, vuela. Y como has ido apreciando, por aquí lo hemos estado moviendo muy bien. Y dejando que se sofría. Para que se cueza bien de todos los lados. Y una vez que ya lo veamos que ya está con su punto. Entonces es momento de sacarlo y colocarlo en un contenedor. Para posteriormente pasar con los siguientes ingredientes. Así vamos a ir haciendo con todos los ingredientes. Los vamos a reservar aparte. Y posteriormente vamos a continuar con nuestro siguiente ingrediente. Esta discada norteña es muy rica y muy sabrosa. Ya que adquiere un rico sabor y un olor. Y como puedes apreciar, por aquí le estamos colocando el tocino. Como te mencioné, en los ingredientes es una libra de tocino. Pero en kilos es medio kilo de tocino. Por aquí lo vamos a estar sofriendo muy bien. Para que adquiera el punto que queremos. Les recuerdo que me pueden dejar en los comentarios. Como ustedes la preparan en donde ustedes viven. También que ingredientes le ponen o que ingredientes le quitan. Porque de esta forma en que yo la preparo, a mi familia les gusta mucho. Y como podemos apreciar, por aquí nuestro tocino ya está casi listo. Ya es hora de sacarlo y de ponerlo en el contenedor. Aparte que hemos reservado la longaniza. Como puedes apreciar, por aquí ya tenemos nuestros dos ingredientes primeros. Y pasaremos con el siguiente. Ahora sí, es momento de colocar el hot dog o salchicha. Como le conozcas. Bueno, por aquí la conocemos como salchicha y también como hot dog. Esto no lo vamos a cocinar mucho. Porque como sabemos, la lumbre está caliente. Y esto sí, solo son unos cuantos minutos. Y mientras estamos por aquí sofriendo. Les recuerdo que esta discada norteña. La pueden acompañar con unos frijoles refritos. Una salsa de guacamole. O cualquier tipo de salsita. Así como también la pueden acompañar con un arroz rojo. Como puedes apreciar, por aquí ya está lista. Y es momento de pasar a cocinar el jamón. El jamón también lo vamos a cocinar rápido. Porque como sabemos, ya viene precocido. Y ahora sí, lo vamos a cocinar por unos cuantos minutos. Y es momento de que por aquí ya lo tenemos listo. Lo tenemos que escurrir. Porque como sabemos, tiene grasa que ha soltado. Para que así de esta forma nuestra discada norteña nos quede pero bien riquísima. Les recuerdo que pueden compartir esta discada norteña con sus familiares y amigos. Para que prueben y disfruten. Ahora sí, es momento de pasar con la pechuga de pollo que tenemos por aquí rebanada. La vamos a estar sofriendo por unos minutos. También les recuerdo que esta pechuga de pollo la pueden rebanar en pedazos más delgaditos o en cuadritos a tu gusto. Como puedes apreciar, por aquí yo la puse de este tamaño. Y por aquí ya está lista. Ya la vamos a sacar. Habiéndola colocada en el recipiente, pasaremos a colocar la carne de red. El corte que yo estoy usando es el ribeye. Que es un corte bien rico y bien suavecito. Como puedes apreciar, yo lo puse en cuadritos. Pero también tú lo puedes poner en rebanadas delgadas o a tu gusto. Por aquí ya va cambiando el color. Y una vez que esté listo, lo vamos a sacar y lo vamos a colocar en nuestro contenedor donde hemos colocado todas las demás ingredientes. Recuerda que con esta porción te alcanzarán para 12 porciones individuales. Si te está gustando esta receta, no olvides regálame un like. Comparte en tus redes sociales para que todos prueben y disfruten de esta deliciosa discada norteña. Y como puedes apreciar, por aquí ya es momento que estamos cocinando los camarones. Y los camarones no los vamos a cocinar mucho rato. Solamente que cambien de color. Porque todos sabemos que el marisco se coce muy rápido. Y rápido adquiere la consistencia que deseamos. Por aquí ya la estamos sacando. Y es momento de colocarla en nuestro recipiente en el que hemos ido colocando todos nuestros demás ingredientes para nuestra deliciosa discada norteña. Y mientras hemos estado cocinando la carne, he rebanado los vegetales en corte estilo yuliana. Bien rebanaditos, como puedes apreciar por aquí. Los he dejado de este tamaño y los jalapeños obviamente los dejé enteros. Así como los cebollines. Y ahora sí, es momento de pasar a sofreír nuestros vegetales para nuestra deliciosa discada norteña. Y mientras estamos por aquí colocando los ingredientes, déjenles platico que esta deliciosa discada la podemos acompañar con un delicioso arroz rojo, unas tortillitas de maíz calientita o con unos frijolitos refritos o también en tacos a tu gusto. Como puedes apreciar, este platillo se mira muy rico y sabe muy rico y muy delicioso. Lo puedes preparar en cualquier hora o en cualquier momento. Para un simple almuerzo o para una tarde con tu familia y con tus amigos. Créeme que esta deliciosa discada va a quedar bien rica y bien sabrosa siguiendo este procedimiento. Porque todos en esta casa están encantados cuando lo preparo y se nos acaba muy rápido. Y una vez que los vegetales ya estén cocinados al sazón que queramos, es momento de agregar la carne que hemos ido cocinando. Como puedes apreciar, la estamos agregando poco a poco y la vamos a ir mezclando. Así como también la vamos a dejar por unos minutos para que se cozan juntos y adquieran este aroma y este sabor tan rico y delicioso. Por aquí vamos colocando lentamente. Como he mencionado, esta discada se prepara en un disco grande. Pero como no tenemos todos los utensilios, pues a veces hay que trabajar con lo que se tiene. Y no por eso. Este platillo te queda bien rico y bien delicioso. Porque todos en esta casa les encanta. Te invito a que me comentes en los comentarios cómo preparan esta deliciosa discada norteña. Ya que de esta forma en que yo la estoy preparando, así me invitaron a comerla y así yo la comí. Y nos encantó. Entonces de esta misma forma la estamos preparando. Y ahora sí, es momento de dejarla cocinar por unos 3 a 5 minutos. Para que adquiera muy bien este sabor tan rico y delicioso. Y mientras estamos por aquí esperando que se cocine, tenemos que ir calentando las tortillas con lo que vamos a disfrutar. Como te he mencionado, esta discada norteña la puedes acompañar servida de tortillas de maíz o tortillas de harina. Al igual también con su exquisita salsa. Como miraste, yo por aquí preparé una salsita de jalapeños con habanero. Porque en esta casa nos encanta la salsa con habaneros. Y así de fácil y sencilla nos queda esta deliciosa discada norteña. La comida perfecta para disfrutar, para venta, para negocio, para un convivio. Para celebrar cualquier ocasión importante. Y ahí con su permiso mis amigos, yo tengo que pasar a disfrutar de este delicioso platillo tan rico y exquisito que hemos preparado. No se olviden, los veré pronto. No olviden compartir y dejarme sus manitas arriba. Los veré pronto. Bye, bye.